Música Un colega, un compañero de radio, no un compañero de radio, sino que tiene una radio también y tiene otra actividad Ha determinado el jurado que el campeón castrado fuera por Agüera de Cabaña Don Guillermo, propiedad de la señora Silvia Blanco y Raúl Virizole de esta manera, el primer logro para los pehuajenses Buenos días Raúl, un gusto tenerte acá y felicitaciones, voy a Silvia ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A vos, a Pedro, buen día, realmente estamos muy contentos nosotros participamos en esta actividad del caballo criollo hace aproximadamente algo más de 10 años y bueno, hemos tenido importantes logros ya realmente son todos animales que vamos comprando, vamos haciendo domar generalmente todos corresponden a, le hemos comprado a Domingo de Coto tenemos nuestras crías que seguramente van a ir en exposiciones venideras pero bueno, este caballo lo habíamos comprado, como preguntaba la gente del diario cuando tenía un año aproximadamente, no sabíamos que futuro tenía y tenía un gran futuro, es de destacar que fue excelente también el trabajo de los otros dos caballos que tuvieron en la final, el de la cabaña La Retirada y la gente de Felipe Amadeo Blasta de Timote son tres caballos que trabajaron muy bien y bueno, en el caso del caballo nuestro trabajó realmente excepcional, siempre hay responsabilidad del caballo que lo conduce excelente el trabajo de Miguel Ruiz, conduciendo el caballo un hombre con mucha experiencia, un hombre que tiene muchos años en esto de los caballos criollos que nos lo hace asiduamente, Miguel, nosotros la familia estamos profundamente agradecidos en el trabajo, lleva más de un año de trabajo el caballo, así que bueno, ya estamos en mente preparando lo que puede ser el año que viene algún otro castrado o alguna yegua y ya hablar de caballo manso está a la mano del hombre para manzar, para bueno, enseñarle todo lo que tenga que hacer un caballo en una final de esta, ¿no? Sí, porque generalmente una vez que se doma hay que trabajarle, yo diría, no sé si otra doma pero sí hay que trabajarlo para trabajarlo para exposición, los andares que dicen, los que piden la reclamación más o menos como los caballos polos, y bueno, inmensamente agradecido a, sobre todo a Titicio de Cotto que siempre nos abrió la puerta de la cabaña y bueno, ahí por ahí tenemos algunos otros animales de otros lugares y te reitero, aunque todavía no logramos el registro nuestro, tenemos creo que 5 crías ya dando vueltas que son nuestras, que bueno, son muy chicas todavía, pero por ahí vamos a ver lo que dice el jurado en otros años, en Pehuajó o en la zona, ¿no? Es muy caro trasladar y eso, por eso uno aprovecha la exposición de tu casa, de tu ciudad, estás a 20 cuadras y bueno, nosotros hacemos un esfuerzo con Silvia y Lucila que también anda a los caballos a veces, nos acompaña, realmente es bárbaro porque después hay mucha gente que te ayuda desinteresadamente, viste, esta exposición que está siendo brillante, que hay una comisión organizadora que está trabajando muy bien con el negro Pintos Kramer, con Mariana, me voy a olvidar alguno, con Alejo, con Rosendo, con Florencio, con Gastón Mute que es el comisario, un trabajo bárbaro, hay caballos que nos visitan de la zona y bueno, y el grupo también de subcomisión con Carlitos Falgado, Camarca Hacienda y otros amigos, ahí que trabajan realmente muy bien, hace que Pehuajó tenga la gran fiesta del Quehoyo, entre las distintas especialidades hay 124 caballos, no es poco número para esta exposición que la jerarquizó la asociación que es categoría B y que bueno, que esperamos en el futuro siga siendo categoría B y todos aquellos que no pudieron llevar caballos por distintos motivos que se acerquen, hay una confusión, porque más que cabañeros nosotros somos usuarios del caballo criollo, todo aquel que tenga un caballo criollo lo que lo haya comprado en una cabaña, si lo prepara, hay que hoy en día la competencia hay que llevarlos muy bien presentados, puede participar tranquilamente, aquel que tenga él, con el número, obviamente, que tenga RP, que esté inscripto y todo lo que pide la asociación en el examen veterinario y bueno, un trabajo y bueno, ya saben que si son yeguas o padrillos se pueden presentar de cabestro y bueno, si no, montados, pero reitero, Rosendo de Cotto no me quiero olvidar en este momento, el nome que me ayuda muchísimo.